Gracias, ciudadano presidente. Miren, ciudadanos legisladores, la verdad es que son de los debates que deberían de apenarnos, porque el artículo 78, fracción cuarta, establece con claridad esta posibilidad de la convocatoria para celebrar periodos de sesiones extraordinarios por alguna de las cámaras. ¿Qué sucede? Cuando se dan ese tipo de discusiones por horas, suelo recordar lo que se cuenta de los turcos cuando estaban a punto de arrasar, destruir o conquistar, como muchos dicen, Constantinopla, los sabios de Bizancio, en lugar de preocuparse por defenderse de los bárbaros, discutían acaloradamente cuál era el sexo de los ángeles. Y los sabios de Bizancio, provocaron por su falta de interés en atender los principales problemas, la barbarie y la ocupación de Constantinopla. Es una lección histórica que no aprendemos. La verdad es que asistimos a un debate que en efecto ha sido respetuoso, creo que ha sido comedido por todos. Han participado coordinadores de grupos parlamentarios y siempre que lo hacen, lo hacen comedidamente. Pero es un debate que pone al descubierto, y eso no lo podemos ocultar, las diferencias y las contradicciones entre los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras. Es como un duelo de protagonismo, algunos le han llamado hasta berrinche, otros más capricho, pero aunque lo dicen en tono suavecito, sí se han dicho sus verdades. Y yo pudiera incluirlo o ampliar estas categorías para decirles, no sólo han sido eso, sino ha sido como una especie de debate o duelo de reclamos, por el incumplimiento de acuerdos. A mí me parecía muy razonable la posición del Senado, de verdad, o sea, en principio nosotros siempre somos excluidos, ese es el problema. Entonces vemos el debate de tres contra tres, porque a nosotros nos excluyen casi siempre en la discusión. Pero también pone al descubierto la pobreza de los acuerdos, y la inexistencia de voluntad política. Incluso estos intentos de retroceder en temas trascendentes de transparencia y de deuda pública, no debieran ocurrir. Y tienen razón los que han defendido esa posición para decir, pues no se puede convocar si se retrocede en lo que ya se tenía avanzado. Me parece una posición muy atendible del grupo de senadores que se han expresado. Yo prefiero sesionar con acuerdos previos, a lograr acuerdos consensados. Los temas que ahora nos alejan son la transparencia y el tema de la deuda de los estados y municipios. Y yo les plantearía que no es mala la propuesta del Senador Barbosa de que se pudiera diferir la convocatoria o la aprobación de la convocatoria a intentar un acuerdo para que se hiciera una convocatoria a las dos cámaras. Tampoco es extraño hacerla a una o a otra, pero no es, es atendible el planteamiento del Senador Barbosa. Nosotros no incurrimos en responsabilidad si acatamos la resolución del trife simple y sencillamente en el mes que se quiera, ocho o diez días antes, digo ocho o quince días después, que se convocara un periodo extraordinario. Pero la verdad es que este tema nos ha ocupado mucho tiempo. Deberíamos tomar una decisión y si se difiere, nosotros estaríamos de acuerdo. Si se intenta que hoy se vote, nosotros votaríamos en contra, porque es razonable la argumentación. Y me parece también que son temas tan delicados que nos sitúan en una posición endeble. Decía que es un duelo de reclamos porque aquí se dijo que la Cámara de Diputados tiene en la congeladora 78 minutos nuestras, la Cámara de Senadores, y la Cámara de Diputados tiene cuarenta y tantas. O sea, eso lo pudimos haber comentado en corto, porque a mí me da vergüenza saber que hay tantas cosas pendientes de los dos lados. Es un duelo de reclamos. Yo creo que los coordinadores de grupos parlamentarios pudieran tomar una decisión en la que siempre somos excluidos, pero sí pudiera diferirse unos días, que se convoque a un periodo extraordinario, porque los temas que se deben de discutir, que están pendientes o que son excluidos de la agenda para la convocatoria de este periodo extraordinario solo por la Cámara de Diputados son insuficientes. Aunque es usual, ya aquí se dijo, y en efecto en la práctica parlamentaria yo recuerdo algunas sesiones de la Cámara de Diputados exclusivamente, o de la Cámara de Senadores. O sea, ese no es el debate de fondo, puede hacerse, se puede convocar a una de las Cámaras. El debate de fondo es lograr que en estos temas tan delicados de transparencia, combate a la corrupción y el tema de deuda de los estados y municipios, pudiéramos ir muy avanzados para lograr el propósito que millones de mexicanos quieren, ver a una Cámara productiva, ver a una Cámara muy atenta a lo que está pasando en el país y que hasta ahora no se ha logrado. Este debate me parece rico, pero sin embargo insubstancial, porque no se está llegando al fondo del problema que el país padece, en materia de corrupción, de inseguridad, de desempleo, y de tantos reclamos que tienen los mexicanos. Por eso los exhorto a que difieran. Es una buena convocatoria del señor Barbosa, yo me adhiero a ella y creo que sería un punto de partida para intentar un consenso mayor y no aparecer a la opinión pública como lo que está pasando. poner en evidencia las contradicciones entre tres y tres. Finalmente estén tres contra tres, los tres coordinadores de diputados contra los tres coordinadores de senadores. Esa es la verdad. Y además, lamentablemente, del mismo partido, unos y otros. Qué pena, pero así es la realidad. Gracias, diputado. Gracias, diputado.